Ya se viene el Día de la Madre y las propuestas de Peatonal son para ellas. Hola Roxana, ¿qué tal? Como siempre en Peatonal Junil, todas las últimas novedades. Anticipándonos a los festejos de Día de la Madre, ya contamos con todos los regalos, que son ediciones limitadas, así que esperamos a nuestros clientes que con anticipación pasen a elegir ese regalito tan especial para el Día de la Mamá. Además van a estar participando del sorteo de una fragancia importada con la compra de su regalo. Además financiaciones con tarjetas importantes, financiaciones. Así que esperamos a todos nuestros clientes que se anticipen porque son stock muy limitados, ya que en esta oportunidad los regalos, los cofres traen un obsequio para mamá, un regalo que va sin costo con solamente el precio de la fragancia. Geles de ducha, carteras, bueno, cada fragancia trae un regalo especial para mamá. Y siempre decimos, Navidad y el Día de la Madre son las dos únicas oportunidades que se paga exclusivamente la fragancia. Así es, y viene un obsequio sin costo. Así que aprovechen con tiempo, pasen a elegir este obsequio tan especial para regalar a mamá.